Por venir y por estar en este evento, la verdad que es una ventana algo lindo para San Rafael y para poder mostrar los productos que se elaboran en nuestra ciudad. ¿Y cuáles son los productos más importantes o los varietales más importantes que tiene en su bodega? Bueno, lo que hemos traído para presentar esta noche es el rosado Malbec, luego tenemos Pinot Noir, que es algo novedoso, de la cosecha 2016, el Malbec Varietal y Malbec Reserva. Y algo distinto de esta noche es el cosecha tardía nuestro, 4 de otoño, que es el blend de 4 uvas.